¿Qué es el procedimiento y estándares jurisprudenciales del proceso de habeas corpus? Como ya hemos anunciado anteriormente, el habeas corpus puede ser tramitado en tres momentos, mejor dicho a nivel jurisdiccional. Primero por el juez penal, luego por una sala superior, que es la sala penal que revisa en el caso de que se apel la decisión del juez penal que declara improcedente del habeas corpus y finalmente por el tribunal constitucional mediante un recurso de agravio constitucional. Pero este proceso de habeas corpus tiene diferentes etapas, hablando ya de las formalidades que son exigibles a la hora de plantear esta demanda de habeas corpus. En principio, podríamos definir, siguiendo este diagrama de flujos, que la primera etapa inicial de un habeas corpus obviamente tiene que ver con la interposición de la demanda. Es importante precisar que no hay un plazo para interponer la demanda. Se puede plantear el habeas corpus en el momento que se ha desarrollado la violación o amenaza de derechos fundamentales o incluso en momentos posteriores. No hay un momento, digamos, adecuado o, digamos, de plazo temporal para poder presentarla. Ahora bien, hablando ya de la demanda en sí misma, la demanda, como ya lo dijimos, no requiere de firma de abogados, no requiere de tasas judiciales, tampoco requiere incluso de que se feateen los documentos e incluso no requiere necesariamente que se planteen medios probatorios suficientes. Obviamente se tienen que plantear medios probatorios que plantean la veracidad de los hechos, pero no se requieren que se planteen de manera taxativa una cantidad suficiente de pruebas. Estamos hablando, por ejemplo, de un caso de desaparición forzada de personas. No hay prueba de su paradero, solamente la única prueba que tenemos es que la persona ya no existe, no está, no se encuentra. Entonces, por eso es mucho más abierto respecto a los requisitos de esta demanda. Es preciso señalar que lo único en todo caso que son como requisitos esenciales de la demanda es que haya una identificación de la persona que está demandando. Si está haciendo el nombre de otra persona, también la identificación del nombre de la otra persona. También se señale, en este caso, la entidad o persona que está siendo, mejor dicho, la responsable de la violación o la amenaza de los derechos fundamentales de la persona que está siendo afectada por esta situación. Y finalmente, también, es importante, sobre todo muy importante, que hay un relato muy claro de los hechos que se presentan en la demanda de habeas corpus. Una vez que se presenta la demanda y que es, se presenta, como ya lo dijimos, ante el juez penal, inmediatamente el juez, por ser un juez de un proceso de tutela urgente, ordena la asesación de los hechos agraviantes. Es inmediatamente, en el día, tiene que ordenar inmediatamente que estos hechos cesen inmediatamente. Esto se debería hacer, según la norma procesal, en el mismo día de interposición de la demanda en caso, sobre todo, de desaparición forzada o detección arbitraria. Incluso, dice la norma procesal que si un juez tiene carga procesal, debe darle preferencia a estos procesos constitucionales. De manera que esta orden de asesación, por eso se justifica que debe ser dada inmediatamente por el juez. Posteriormente, tenemos la sentencia, que la sentencia de habeas corpus puede ser declarada fundada, cuando estamos hablando de que se declara que sea vulnerada, efectivamente, libertades fundamentales y se ordena que la persona sea inmediatamente liberada en el supuesto de los amparos del habeas corpus en sentido clásico. O también puede ser declarada improcedente, que tiene que ver cuando no hay un requisito formal, un requisito de lo que vimos en las causales improcedencias que no se esté cumpliendo. En esos supuestos, también, digamos, la sentencia puede ser declarada improcedente. Una vez que se declare tanto fundada como infundada o improcedente, esta demanda puede ser notificada a las partes. En los casos de que la demanda haya sido declarada fundada, la ejecución es inmediata. No puede demorarse esta ejecución. Bajo responsabilidad, dice la norma. Pero en el supuesto de que esta demanda sea declarada improcedente, tenemos un plazo de dos días para presentar nuestro recurso de apelación. Una vez presentado este recurso, se da cuenta la sala superior, en este caso la sala penal, que va a resolver el recurso de apelación contra la decisión de la sentencia que declaró improcedente la demanda de habeas corpus. Ya hablando de la segunda instancia del proceso de habeas corpus, una vez que se eleva el recurso de apelación a la sala penal, se eleva los autos, como se dice en el argot procesal, una vez que se elevan los autos y ya tiene conocimiento de la sala penal, esta tiene un plazo de dos días, en la cual, para señalar por medio de una resolución, la fecha para la vista de la causa del proceso. En esta etapa, en la vista de la causa, se da un plazo a las partes para que puedan presentar informes, en este caso, escritos, donde puedan fundamentar sus posiciones, sobre todo el que presenta el recurso de apelación y también la entidad que ha sido demandada por medio de la habeas corpus o el particular también. Vista de la causa y sentencia, también, en el caso, luego de cinco días de haber sido, mejor dicho, luego de haberse dado la vista de la causa, en un plazo máximo de cinco días, se da la sentencia judicial de segunda instancia. Posteriormente, luego de que ya esta sentencia de segunda instancia, por ejemplo, declare improcedente, confirme la decisión del juez penal, en el supuesto sobre todo que confirme, es posible presentar contra la resolución de improcedencia de recurso de habeas corpus, un recurso de agravio constitucional. Y para esto, la ley habla de que tenemos diez días para poder presentar este recurso constitucional. Es importante prestar si en este supuesto, en esta etapa, la sentencia de segunda instancia declara fundada la demanda de habeas corpus, al igual que en el caso anterior, se ordena la inmediata libertad de la persona. E incluso, si la entidad o la persona demandada presenta un recurso de agravio, eso no tiene efectos suspensivos sobre la libertad de la persona. Y es importante prestar también que ya, digamos, en la etapa de recurso de agravio constitucional, tiene que ver la competencia del tribunal constitucional. Y este recurso de agravio no es un recurso de agravio que sea una instancia adicional, sino lo que busca el recurso de agravio es verificar que en el proceso o en la decisión de la segunda instancia o la primera instancia, se hayan vulnerado derechos relacionados, sobre todo, al 139 de la Constitución. Estamos hablando del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. En el caso, cuando ya el caso llega al recurso de agravio constitucional, en el tribunal constitucional, este proceso es mucho más expeditivo y una vez que incluso se puede dar una vista de la causa, eso ya depende de la solicitud que hagan las partes y lo que admita o no el tribunal constitucional para su realización, y una vez que se da la vista de la causa, se da un plazo prudencial para que los magistrados del tribunal constitucional puedan notificar la decisión final, la sentencia constitucional de este proceso, este recurso de agravio constitucional presentado. Muchas gracias. 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 Gracias.